Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos enseñando por orden alfabético la colección de Xbox 360, undécima entrega de los juegos 501 al 550. Bueno, terminamos con la letra G, de uno de los mejores juegos para Kinect, de Guns Stringer, muy adictivo. Este sí lo jugué cuando estuve dándole caña al Kinect, y uno de los mejores fue este. Y empezamos con la letra H. La letra H es la H de Halo, la franquicia más potente de Microsoft. Entonces vamos a ver unos cuantos Halos. Tenemos el Halo 3, versión española, la asombrosa conclusión de la trilogía Halo. Bueno, os sacaron más, obviamente. Está bien un poco oscuro, son cosas mías. Bueno, Halo 3. El Halo 3 japonés. El Halo 3 japonés Platinum. Estoy poniéndome por este lado, se ve mejor. Ahí sí parece que mejor. El Halo 3 ODST. Japonés. El Halo 3 ODST inglés. Prepare to drop. Prepárate para lanzarte. New hero, new campaign, new multiplayer. Esto trae ya la beta de Halo Reach. Lo pone aquí. Y aquí lo mismo también con la beta, pero en versión española. Halo 3 ODST. Desciende al infierno. Mira, aquí le pusieron el subtítulo más cañero, poniendo infierno. Los ingleses eran prepárate para descender. Prepare to drop. Aquí no, ya. Desciende al infierno. Bueno, se vinieron arriba los que lo editaron aquí en España. Vamos con Halo 4. Yo creo que la campaña me gustó mucho más la del 4 que la del 3, la verdad. Totalmente en castellano, obviamente. Otro Halo 4, el Japo NES. Halo Anniversary Combat Evolved. El remake del primero. Los héroes nunca mueren. Es que los dos primeros salieron en la primera Xbox, obviamente. Eso lo sabe todo el mundo. Halo Reach. Estoy mirando aquí una cosa, perdón. Vale. Es que hay un Halo Reach aquí aparte. Este es el español. Toda leyenda tiene un comienzo. Le dieron caña a la saga Halo. Entre 60. Aquí tenemos el Reach, edición limitada. Está sin abrir porque jugué al normal. Otro Halo Reach en los japonés. Por halos que no sean hoy. El Halo Reach japonés Platinum. Una saga importante que hay que tener unos cuantos. Un doble pack que es Halo Reach con Fable 3. A ver cómo viene. Este viene con sus dos manuales. Pero con los discos apilados. Y bundle copy en el disco. El Halo Reach en versión Steelbook. Es que ya esto es grande de estrategia. Y el Halo Reach edición de coleccionista en... No, iba a decir en Steelbook doble. A ver si nos fijamos. Parece que es el mismo Steelbook. Solo que este lo tengo suelto y este... Con la edición coleccionista. Bueno. Así llegaron a mis manos. Pues así está la cosa. Y después de Halo vamos con otra saga mitiquísima. Que es Hannah Montana. Ah, esto es broma. Hannah Montana la película. Bueno. O Miley Cyrus o... O la loca del... Iba a decir un taco. O la loca del... Del eso. Bueno. Vive lo mejor de los dos mundos. Pues ya sabéis. Hannah Montana. Todo tiene cabida en mi colección. También el bueno de Harry Potter. Harry Potter y la Orden del Fénix. Descubre la magia de Hogwarts. Bueno. Harry Potter. Mitiquísimo también. Más que Hannah Montana. Y Harry Potter. Las Reliquias de la Muerte parte 1. Solo tengo estos dos Harry Potter. La verdad que no sé si salieron más. Las Reliquias de la Muerte parte 2 entiendo que las sacarían. Ese no lo tengo en 360. Pero lo tendré en otro lado. No os preocupéis. Hellboy. The Science of Evil. Bueno. Esto es un hack and slash de Hellboy. Bastante regulero. Pero bueno. Tiene su gracia. Y al que le guste Hellboy. Y repartir siendo Hellboy. Pues nada. Aquí lo tiene. Hellboy. The Science of Evil. Bueno. Otro de los que a algunos no les gusta tener en su colección. Disney High School Musical 3. Prepárate para bailar. Todos los juegos tienen su público. Esto está dirigido a quien está dirigido. No tiene por qué ser mal juego. Si cumple con las expectativas de quien lo vaya a jugar. Como este Duy Soft. Que se dedican al baile. En este caso al hip hop. Hip hop dance. Mucha gente que le gusta el hip hop. Y mucha gente que le gusta bailar. Y mucha gente que le gusta el Kinect. Más de la que os pensáis. Venga. Una saga ya más gamer. Hitman. El Agente 47. Este es Hitman Absolution. La saga era de Eidos. Pero claro. Al absorberlo Square Enix. Un juego de Square Enix. No tiene que ver con Final Fantasy. Obviamente. Hitman Absolution. Tailored Edition. Edición sastreada. Lo tendríamos que traducir. Con diferentes extras. Y Hitman Absolution. Professional Edition. Tenemos tres versiones del Hitman Absolution. ¿Cuántas vidas sacrificarías para salvar una? Bueno. El Agente 47. ¿Hasta qué punto tiene moral? Parece que sí. Y uno que es anterior. Pero bueno. Como va por orden alfabético. Que es Hitman Blood Money. Dinero sangriento. Y la Hitman HD Trilogy. Tres títulos clásicos de Hitman. En espectacular HD. Que es el Hitman 2 Silent Assassin. El Hitman Contrax. Y el Hitman Blood Money. O sea que el Hitman Blood Money. Nos lo vendieron dos veces. Y encima vienen. En dos discos. Qué curioso. Ah claro. Que son DVD. No había caído. No es broma. Aquí tengo el ticket de compra del corte inglés. Esto seguro que no es mío. Me extraña que yo comprara esto en el corte inglés. Nueve euros costó en su momento en el corte inglés. Viene con manual. Okuto Musou. Salió en la F. La versión española. Pues la versión japonesa es por la H. Porque es Okuto Musou. Puño de la estrella del norte. Okuto Noken. Sabíamos de repartir, repartir. Y volver a repartir. Homefront. Un juego que me gustó mucho. Sobre todo porque. Era bastante cañero. Era un Estados Unidos. Invadido por Corea del Norte. Y la verdad es que los de Corea del Norte. Le hacían muchas perrerías. A los americanos. Mientras los invadían. Matarlos. Pero con saña. Fue muy divertido. Un first person shooter. Homies were the boys. Este a los recomiendo. El otro es más regulero. Por eso está muy bien. Y este es el versión inglesa. Homefront. Como que el frente. Está en casa. La lucha está en casa. Está invadido por los norcoreanos. Hora de aventuras. Explora la mazmorra porque yo paso. Es un dungeon crawler aquí. De los amigos de Hora de aventuras. De Adventure Time. Este no he podido jugarlo. Pero seguramente sea divertido. Hour of Victory. Juego de la segunda guerra mundial. Pasable de Midway. Dentro de la avalancha de juegos de este tipo que salieron en esta generación. Uno para Kinect. Hulk Hogan's main event. El evento principal de Hulk Hogan. It's time for greatness. Brother. Es hora de grandeza hermano. Si tú lo dices Hulk. Te creeremos. Pues nada. Lucha libre para Kinect. Va a ser un poco complicado hacer lucha libre con el Kinect ahora que lo pienso. Yo que no lo he jugado. Porque los que son de boxear y tal. Pero esto de hacer las llaves. No sé cómo sería la verdad. Tengo que investigar. Me lo apunto a mi hoja de investigación. Hunted Demon's Forge. Este si ha salido alguna vez. O ya he hablado de él. Bueno. Lo jugué en Play 3. Juego así de acción rol occidental. Bastante entretenido. Tampoco destaca en nada. Saga de Namco. Que no sale de Japón. Pero ya es muy popular. The Idol Master. Pues nada. O de Idols. El 2 en este caso. Tendremos que convertirnos en la Idol de turno. Este trae como unas postales. Hay que abrir la caja porque pesó un poquito. Y dije esto trae algo. Y trae un manual tocho también. A color. Que se agradece. Esto no lo he abierto nunca la verdad. Idol Master 2. Otro tipo de juegos que salieron bastantes y que no fueron ninguno muy popular. Son simuladores así arcade de segunda guerra mundial. Esta IL-2 Sturmovic. Este viene del PC. Quizá tenga un poquito más de simulación que otros. Domina los cielos en una Europa en guerra. El IL-2 Sturmovic es porque es un caza ruso. Que la verdad es que no es normal. Siempre nos ponen a mando de caza americanos, alemanes o ingleses. Aquí nos ponían a los mandos de un caza ruso. El IL-2 Sturmovic. Ubisoft también se quiso meter en la moda tuner. Y sacó este Import Tuner Challenge. Sin pena ni gloria también. Pues la estela de los Need for Speed Underground. Que fueron un bombazo. Pues salieron muchos. Y este es uno más. O uno menos. El Increíble Hulk. El videojuego oficial. Publicado por SEGA. Este... Encuentra a tu héroe. Es que los confundo un poco los de Hulk. Este creo que estaba bien. Hay algunos que no están bien. Y otros que están mejor. Este yo creo que... Entre medias de los juegos de Hulk. Pues nada. Ir con Hulk destruyendo y... No hay mucho que hacer. Play Logic. Infernal Hell's Vengeance. Esta es versión inglesa. Y no leo bien lo que dice. O así como... De aventura, de acción. Es que este no lo he jugado. Bueno, ahí está. Esta es la versión española. Métete en la piel de Ryan Lennox. Un antiguo espía... De... De no sé qué. Sediento de venganza. Bueno, una historia de venganza. Parece. De un ex espía. Bueno. Un poquito de acción. Infernal. Hell's Vengeance. Que este solo salió en 360 en consola. No pone exclusivo. Será porque salió en PC. Seguimos. Juego de rol de Square Enix. Infinite Undiscovery. Esta es la versión japonesa. Y esta es la versión inglesa. Que tiene portada diferente. Por eso los he enseñado a la vez. You look like a hero. Now act like one. O sea. Tienes pinta de héroe. Pues ahora actúa como un héroe. Esto de los juegos así de rol exclusivos. No fue de los más... Reconocidos. Porque el mejor era los Odyssey. Pero bueno. No deja de ser un juego de rol exclusivo. Japonés. Para la 360. O sea que es un juego muy a tener en cuenta. Esto entiendo que venían varios discos. Vale. Venían dos. En Europa apilados. Vamos a ver en Japón. Apuestas. En Japón. Cada uno en su sitio. Injustice. God Among Us. Special Edition. Bueno. El juego de lucha de los personajes de DC. En una edición especial en Steelbook. Está precintado. Aunque se está abriendo por aquí un poquito el precinto. Esto ya le quita 50 céntimos de valor. Como mínimo. Oh. Cricket. Hacía tiempo que no salía el cricket. Había salido el Ashes. El Braille and Lara. Y ahora International Cricket 2010. Ya tenemos tres sagas de cricket diferentes. Para que digáis. Se ve que en Inglaterra les gusta un montón. Inversion. A ver. El juego que nos ponía. Como dice aquí. Pon el mundo patas arriba. No lo he jugado. Es de Namco. No lo ponía muy bien. Debe ser el típico juego de acción normalito. A ver si algún día tengo tiempo y le echo un vistazo. Porque parece que es curioso. Iron Man. Parece que SEGA tenía aquí licencia de Marvel. Porque sacaba bastantes juegos. Y este. Bueno. Mediocrito también vamos a decir. Vamos con Iron Man volando. Y matando cosas malos. Y bueno. O normalito. Aunque el 2. Si mal no recuerdo. Lo mejoraba bastante. Dos héroes. Dos trajes. Una misión. También de SEGA. Lo estaba tapando. Sin querer. Perdonad. Segueros. Iron Sky Invasion. Un juego de que nos atacan. Son como una invasión. No sé si extraterrestre o de nazis. Porque la portada no lo deja muy claro. Un juego de una invasión de naves. Que yo creo que son naves nazis. Que vienen del lado oculto de la luna. Me pareció ver en su momento. No lo he jugado. Un juego curioso. Y terminamos con el 550. Que es otro simulador aéreo. James Advanced Strike Fighter. HASF. Entonces está más enfocado a la simulación. Pero bueno. Dentro de consolas tampoco. Es el típico simulador aéreo de PC complicado. Y son cazas modernos. HASF. Difícil de pronunciar. HASF. Terminamos el vídeo. HASF. Poco 550. Pues esto ha sido todo. Un décimo de entrega de la colección de Xbox 360. Por orden alfabético. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya entretenido. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Cortamos.